Pues amigas, amigos, de nueva cuenta aquí en las afueras de las instalaciones de la empresa Texray, Hamray, aquí en Pénjamo, y pues en las instalaciones, en su interior, sigue el problema, sigue el problema laboral. Motivado por la cuestión del reparto de utilidades, en estos momentos pues vamos a ver hasta dónde ha llegado esto, que ya no nada más se completa al reparto de utilidades, sino que ya hay una situación más grave. Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Buenos días, aquí estamos. ¿Qué sucede al interior de Hamray? Ahí hay personas que están en huelga por la inconformidad de las utilidades. Nosotros fuimos despedidos injustamente por reclamar nuestros derechos. Y pues como formamos parte de un grupo de personas que representaban a todas las demás áreas, pues no más ayer nos llamaron para despedirnos injustamente, que porque según la empresa ya no requería de nuestros servicios, pero más bien fue porque como habíamos sacado cita con Hacienda para que nos mostrara lo que había sido la declaración bien, pues algo ocultan, por eso nos despidieron. A ver, mis compañeros, no sé qué tengan que decir. Muchachos, pues de igual manera fue algo injusto el que nos hayan corrido así de la nada por pelear nuestros derechos, lo que por obligación a ellos nos pertenece a nosotros. Entonces pues estamos aquí viendo, esperando al personal del sindicato también para checar en qué acuerdo quedan o si va a seguir la huelga hasta que en realidad nos den nuestras utilidades, porque aparte de que no nos querían entregar, nos querían dar 50 pesos en la despensa, o sea que también pues no, eso no está bien porque pues se supone que se les tienen que entregar en la nómina, no en la despensa y también pues esas son las razones de las cuales ahorita estamos allá, bueno están las personas allá adentro, pues haciendo paro laboral hasta llegar a un acuerdo y saber el por qué, cuál fue la razón de que nos corrieran a nosotros. Pues sin duda ninguna muchachos, por lo que percibo, pues se trata de un despido totalmente injustificado. El hecho de que ustedes estén defendiendo sus derechos no le permite a la parte patronal de ningún modo despedirlos de su trabajo. Para despedir a un trabajador, la misma ley laboral lo señala, deben de existir causas justificadas y el hecho de reclamar lo que por ley les pertenece no es una causa justificada para despedirlos. Pues vamos a esperar muchachos, a ver a qué acuerdo llegan con el sindicato y pues estamos a sus órdenes. Sí, porque incluso cuando, ya van varias veces que antes de que pasara esto, habíamos estado hablando con el sindicato, entonces la que está, es que es la licenciada, la licenciada Carmen Padilla, este, lo citaba y cuando llegaban, según resulta que ya es el que había salido fuera, ya no estaba para atenderlos, por eso no se llegó a un acuerdo más pronto, por lo mismo de que ella siempre los debadía. O sea, para mí era una falta de respeto citar alguna persona y no atenderla. Así pasó con la licenciada Carmen Padilla, porque también cuando incluso hace tres años tocó en el camión que yo venía, tuvimos un accidente, este, pues al principio pues sí nos trataba bien y todo, ya cuando las personas iban y le preguntaban sobre lo de sus incapacidades que no les llegaban, este, ya no los quería recibir, o sea, para mí no es una persona apta a ella para que esté aquí, este, defendiendo los derechos de nosotros los trabajadores, es lo único que puedo decir. De hecho el día de ayer yo le dije a Carmen, Carmen dame el motivo por el cual nos estás despidiendo, el motivo es por el cual que ya la empresa no requiere de tus servicios, si la empresa no requiere de los servicios de la gente, es por el cual están reclutando más gente, eso es lo que yo digo, ¿por qué están corriendo si están reclutando más? Nada más nosotros por perder los derechos que a nosotros nos corresponden, eso fue lo que le dije, y si le dije, le dije, Carmen, le dije, dímelo, y dímelo ahorita, no ningún motivo, nada más ese. Dije, ay Carmen, eres licenciada. Según. Pero de licenciada, me siento más licenciada yo creo. No, no firmaron ningún documento, ¿verdad? Yo sí, yo sí lo firmé. ¿Qué fue lo que firmó? Yo firmé todo lo que fue el, la nómina, firmé el, pues donde me dan el cheque, que el cheque fue de ocho mil pesos por tres años, y pues firmé. Fue un finiquito. Sí, fue un finiquito. Fue un finiquito. Y retiro. Nosotros no firmamos nada porque, pues estamos en espera de, pues ahora sí nos vamos a ir, pero por lo justo. Y con la frente en alto. Con la frente en alto. Con la frente en alto porque estamos perdiendo los derechos de nosotros. Y más con la licenciada Carmen Padilla que se siente superior a las personas. Pues comentarles muchachos, los tres, ustedes tres, los varones a excepción de ella, pues sí tienen expedita su acción laboral para demandar a la empresa. La señorita, pues desafortunadamente, pues ya firmó un finiquito, ya se dio por satisfecha de cualquier situación que se pudiera presentar. Pero en el caso de ustedes tres, tienen expedito el derecho para en un momento dado acudir a un juzgado laboral. Ya las juntas de conciliación y arbitraje ya no existen, ya desaparecieron. Ya ahora es un juzgado laboral que tiene la cabecera también ahí en la ciudad de Irapuato. También hay un procurador del trabajo que puede llevarles su asunto de manera totalmente gratuita. Pero aquí lo más conveniente es primero, primero la determinación, la opinión, la asesoría que les pueda dar su sindicato. Y pues mientras tanto muchachos, estamos a la orden. Este tipo de situaciones laborales que van correlacionadas con la situación económica del país, del Estado y de nuestro Pénjamo, pues sí nos interesa sobremanera. También quería comentar otra cosa, también no hay lo suficientemente, ¿cómo se podría decir?, seguridad. Aquí mi compañero es el que se encarga de desmanchar las prendas. Este, no le tiene ni mascarilla, ¿a él les puede dar una explicación o más bien el que trabajaba allí en ese departamento, cómo están las cosas? ¿Se refieren ustedes a las medidas de seguridad laboral? Exactamente. Bueno, primero que nada, a mí me despidieron por haber hecho una publicación en la red social Facebook sobre el reparto de utilidades. Dicen que es una violación a las políticas de la empresa, pero pues yo lo veo que no es una violación porque es una utilidad. No veo que tenga algo que afectar a la empresa y conforme a lo que les comento a mi compañero, pues es verdad, yo iba a cumplir un año aquí en la empresa y en todo ese transcurso, primero que nada estuvimos pidiendo un ventilador. ¿Por qué un ventilador? Porque en el área de trabajo está muy caliente, hay una cortina nada más que está tapando el sol y se siente mucho la calor, o sea, pues es un momento, es este... Pues sí, hasta un motivo para... Que me puede deshidratar. Así es, así es. Y conforme a lo que tienen, los lineamientos que tienen allí adentro, ahí dice que se desmancha con agua, pero pues no, nosotros todo el tiempo estuvimos desmanchando con acetona, y hay un líquido que se llama líquido para transfer, que pues es químico, y nosotros para nuestra protección personal y salud requerimos mascarillas, pero nunca hubo recursos para comprar mascarillas. De hecho, hubo un momento que me sentí muy mal por la cantidad de acetona que estuvimos utilizando, y lo único que hicieron aquí, me mandaron a comprar una leche que se me cortara el efecto, y fue todo lo que hicieron por nosotros líquido. Así que pues, aquí hay muchas irregularidades, y nada más ven el beneficio que sea para ellos y para los empleados, no hay seguridad, no hay nada. Incluso hace tiempo a una camioneta que venía a traer este material, se le escapó el gas, el gas se fue todo hacia adentro, no nos dejaban salir a nadie, pero nosotros, bueno, con nosotros nos salimos a la fuerza. A los de las oficinas sí, a todos los sacaron para afuera, a nosotros nos tenían ahí adentro para trabajar, e incluso varias personas llegaron a ir al seguro social, porque se empezaban a intoxicar con el gas, y ahí si nadie dice nada, o sea que hay muchas cosas, muchas irregularidades. También incluso cuando llueve, las alcantarillas no estaban suficientemente anchas como para que el agua corra, porque brotan para arriba, y se empieza a mojar el piso, y se empieza a inundar, y hasta que no nos traen ahí sacando el agua, y aún así nos ponen a cocer en las máquinas, para que, o sea, es riesgo pues de que nosotros nos agarre la electricidad, pero para ellos no, o sea, nada más ven los beneficios de ellos, pero a unos siempre nos quieren tener así. De los seis años que tiene la empresa, nunca hemos recibido apoyo de nada, ni han dado nada. Ahorita aproximadamente, ¿cuántas personas están en paro de labores? Casi la mitad. ¿Cómo cuántos serán? Pues, son como unas, más de 100 personas. Más de 100 personas. Sí, oigan muchachos, en el tiempo que ustedes estuvieron laburando, ¿nunca vinieron inspecciones del trabajo a verificar las condiciones laborales? ¿Que vinieron de la Secretaría de Gobierno por evento del Estado de Guanajuato? No. Cuando estuvo lo del COVID venían a checar los de protección civil, porque se supone que no deberían de trabajar pues todas las personas en conjunto. Entonces, pues, no sé si la verdad los sobornaban o algo, pero pues no pasaba nada. Sí, porque salían hasta, salían hasta con su botellita de agua, porque los atendían muy bien. Este, pues es. La cura de gas tampoco hicieron nada. Es feo decirlo pues, pero sí, sí, sí son personas que, pues que sobornan para que, a favor de ellos. Muy bien muchachos, muy bien, muy bien. Bueno, pues volverles a reiterar, los tres tienen expedita su acción legal, esto hay que manejarlo, previa opinión de su sindicato, pues allá en Irapuato. Yo fuera de la actividad como periodista, como abogado, pues ahí está el apoyo, lo que ustedes requieran, no les va a costar un solo centavo. Esto nos nace porque son mis paisanos, son mis hermanos y son gente que requerimos de su fuerza laboral. Estamos a la orden para lo que se les ofrezca muchachos. Igualmente, pues muchas gracias, pero igualmente a todas las personas que por algún motivo estén pasando por lo mismo, no se dejen, porque es nuestro derecho y lo tenemos que ejercer. Ya si los corren, pues, en una demanda, ¿qué más? Sí, no queda de otra. No más que no se dejen, las personas que no se dejen, porque si se dejan, pues así los van a atraer para siempre. Así es, así es. A pesar de que, pues, ya quedó fuera de la cuestión laboral aquí con esta empresa, pues pedirle de favor que siga apoyando a sus compañeros. Claro que sí, aquí estaremos. Sí, aquí estamos apoyando a los compañeros. Compañeros, aquí estamos, no se dejen y desde acá de afuera estamos con ustedes. Muy bien, la mejor de las suertes muchachos y seguimos a sus órdenes. Muchas gracias, gracias. Gracias, ya se la esperamos.